Es evidente que habían excesos, era una forma también de tener control de los llamados organismos autónomos, pagarles bastante, era una forma de sobornarlos. Yo recuerdo que los expresidentes recibían pensiones de cinco millones de pesos mensuales. Los ministros se llevaban como 650 mil mensuales y los consejeros primero equiparaban a lo que ganaba el Poder Judicial, luego se redujo un poco. De todas maneras, ganan mucho. Y el gasto del INE ha ido creciendo, no ha habido un plan de austeridad. Yo les puedo garantizar que los senadores y los diputados ganan menos, porque hubo en el Poder Legislativo un ajuste, un plan de austeridad. Un senador ahora debe estar ganando la mitad de lo que ganaba en el gobierno anterior. Sin embargo, cuando se aplicó el plan de austeridad, empezaron a haber amparos. Y con argumentos leguleyos, con excusas, empezó a decir que no se le podía quitar el sueldo a un trabajador. La Constitución solo puede ganar, más que el presidente, quienes dieron a cabo funciones especiales, específicas, que se tienen que justificar. En lo del INE son abusos, excesos, derroche, porque ellos no tienen conciencia de lo que es la austeridad. Porque la austeridad no es un asunto administrativo, es un asunto de principios. Más en este periodo neoliberal, no era tema la austeridad, la honestidad, los principios, la integridad, la ética, el civismo.